En el año 2022 nació el club Café Sporting, el cual contó con una nutrida participación en el torneo de la Superliga de Fútbol de Salón en el mismo año. En el 2023 su participación fue en la categoría B de la Liga Nacional de la Federación de Microfútbol, donde quedaron como subcampeones y esto les permitió ascender a la categoría A. Para mí es una felicidad como director de Café Sporting haber obtenido ese logro con puros muchachos de la región del suroeste y quedando, digamos, demostrado el talento y las capacidades que tenemos en esta región. Por su parte, mientras esto ocurría, en el año 2023 en Ciudad Bolívar se gestó una nueva corporación, Arrieros Somos, dos iniciativas que hoy deciden aunar esfuerzos y competir este año en la categoría A. El torneo con la ayuda de Dios estaba presupuestado para que comience el 27 de mayo, arrancaríamos visitando precisamente a Caciques del Quindío. Como dicen por ahí, nos tocó bailar con la más fea verde de una, pero eso es algo muy positivo porque si queremos ser grandes y demostrar lo que hemos logrado y lo que somos, tenemos que ganarle al mejor. Nosotros tenemos unos deportistas los cuales fueron convocados del municipio de Ansá, del municipio de Andes, de Salgar. Igualmente tenemos jugadores de acá en nuestra localidad y que es una gran base y este equipo ya tiene un gran proceso, lleva un gran proceso de tres años y los cuales han hecho una gran campaña frente a estos grandes certámenes profesionales y pues bueno, ya tenemos la oportunidad de participar en la categoría A del Fútbol de Salón Profesional. Categoría A, Masculina de Fútbol de Salón Profesional, BetPlay, es el nombre oficial de esta competencia en donde Ciudad Bolívar será la sede del equipo de la subregión. Las expectativas que tengo sobre este equipo son muy grandes porque lo bueno de este equipo es que ya todos nos conocemos. Nos conocemos y sabemos a lo que vamos, es como dijo el profesor ahora, no es pensar en una final, cada partido es una final. Primero que esto siento mucha felicidad porque ya que otra representada del municipio es lo mejor que uno puede tener como deportista, jugar en casa, con la gente. Entonces una alegría muy inmensa que siento en su momento. La Administración Municipal de Ciudad Bolívar se vinculó para apoyar a este equipo por medio del transporte y de la entrega del recaudo de la taquilla cuando los partidos sean de local. Está en mi programa de gobierno, dinamizar y buscar promover el deporte en Ciudad Bolívar. Decirle al suroeste antioqueño, Antioquia y a Bolívar que se sientan orgullosos de este proceso, de este equipo Café Sporting que hoy los va a representar en la categoría de Colombia, la más grande que hay en el país y que sé que vamos a dar el nombre muy en alto. Dieciocho deportistas hacen parte de los convocados para esta competencia formando el equipo Futsal Antioquia Café Sporting.